La Iglesia Católica La Iglesia Católica Creo que puede afirmarse que en términos generales está en el interés de todo Estado que la religión cumpla en la vida social un papel impiador de conductas que consoliden el bien común. Es que existe una concurrencia y no una competencia entre los intereses y las responsabilidades del Estado y los de la religión. Ambos procuran favorecer la misma población a cuyos servicios están consagrados. En el caso de la Iglesia Católica en América, las formas de aquella concurrencia cambiaron mucho desde la etapa colonial y las independencias del siglo XIX hasta nuestros días. Un periodo de particular importancia comenzó en los años 60 del siglo pasado, cuando el Concilio Ecuménico Vaticano II creó una doctrina particular sobre la cuestión. En esa nueva doctrina se han basado los numerosos acuerdos que la Santa Sede ha venido firmando desde entonces con distintos Estados. La doctrina conciliar establece los principios de la autonomía o independencia y la cooperación como criterios básicos para regular la relación de la Iglesia con los Estados. Dice el párrafo 76 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, promulgada por Pablo VI el 7 de diciembre de 1965, es decir, pocos meses antes del acuerdo que estamos conmemorando. Cito La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia, no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomos, cada uno en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas, a vida cuenta de las circunstancias del lugar y tiempo. Fin de la cita Iglesia y estaba entonces concurren en la obligación de velar por el bien común, cada uno desde su esfera de responsabilidad específica y cada uno en forma autónoma desde su competencia respectiva y al mismo tiempo cooperando en ello en todo lo que sea necesario y posible. Ahora bien, autonomía y cooperación son nociones de carácter jurídico que tienen por objeto regular una relación eminentemente política. La vocación social del hombre a la que alude el Concilio supone e incluye necesariamente su responsabilidad política. Tanto es así que en el mismo párrafo 76 del documento conciliar podemos leer, y cito, Es de suma importancia, sobre todo allí donde existe una sociedad pluralista, tener un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia y distinguir netamente entre la acción de los cristianos, que los cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana y la acción que realizan en nombre de la Iglesia en comunión con sus pastores. Fin de la cita La autonomía casi debería explicarse por sí misma. En virtud de la autonomía, Estado y Iglesia son cada uno soberanos en su propio fuero. Pero autonomía e independencia no son ni deben ser sinónimos de indiferencia o desinterés por parte de la Iglesia o del Estado. De la misma manera, la cooperación no tendría por qué estar reducida a los casos de emergencia o gravedad. En la misma manera, existen formas de cooperación material o política y formas de cooperación simbólica, como el saludo o visita oficial de las festividades religiosas importantes, como el Roja Janá o el Aidel Fitter, o el envío de una delegación de alto nivel a una canonización. Cada vez que desde los órganos del Estado se contempla la sanción de leyes o decisiones que podrían afectar cuestiones como los derechos de la persona, las familias o la ética, los obispos se sienten en la obligación de intervenir con su palabra y los fieles con su militancia. Según los casos, algunos lo interpretarán como una forma de cooperación y otros como una violación de la autonomía. En forma paralela, normalmente el Estado no se mete en las cuestiones doctrinales de la vida interna de la Iglesia, pero sí puede tener sus preferencias respecto de la personalidad, las orientaciones o la conducta de determinados obispos, particularmente en nuestro caso, el arzobispo de Buenos Aires. Es dentro de estos parámetros que ha venido fluyendo la vida real y lentamente evolucionando las pautas culturales durante los últimos 50 años. La historia de la autonomía y la cooperación en parte ha sido escrita y en parte todavía merece ser estudiada. Historia que llega hasta nuestros días con protagonistas, con sus características personales, sus adhesiones y rechazos, sus convicciones, creencias, intereses y sentimientos. Cuando se firmó el Acuerdo de 1966, era impensable que un día la relación de autonomía y cooperación estaría encuadrada en el contexto de un Papa argentino. En las últimas décadas se dieron algunos casos en los que autonomía y cooperación fueron puestos a prueba. Por ejemplo, los debates en torno a las leyes de educación o del casamiento entre homosexuales, o la polémica candidatura de Moisés Piña en Misiones, y el otegamiento de ambos gobiernos del doctor Esquil, como se acaba de citar aquí, con el cardenal Bergoglio, el caso primero de Moisés Vazió. Actitud que ostensiblemente se revirtió cuando el cardenal se transformó en Francisco. Sin duda que en esta materia los principales responsables son siempre las cabezas del Estado y de la Iglesia respectivamente. Pero también cuentan otros protagonistas, los dirigentes partidarios o sindicales, los parlamentarios, los medios y los líderes de opinión, los asesores y los amigos de los amigos, que en uno u otro campo contribuyen a hacer crecer y consolidar la cooperación, o por el contrario, a entorpecerla, en algunos casos, para satisfacer sus propios intereses privados. Es así que a los criterios establecidos de autonomía y cooperación se pueden añadir otros, según las variaciones de cada época. Así, el bien recordado doctor Ángel Centeno, que fue secretario de culto durante nueve años o más, porque fue de dos jefes de Estado, cada vez que eran mencionados los principios de autonomía y cooperación, agregaba por su cuenta la noción de mutua estima. Por su parte, al asumir el arzobispado de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli, en una declaración a los periodistas, citó las notas conciliares de independencia y cooperación en la relación Estado-Iglesia, pero agregó también la de distancia. Ni la estima tiene por qué limitarse a los casos en que se generan corrientes de simpatía personal, o la distancia a convertirse en una norma insalvable y marquista. Durante el periodo en que tuve mi cargo en la Embajada de la Santa Sede, una instrucción telefónica del canciller Rodríguez Chabarini, con ocasión de la crisis que se estaba desarrollando en nuestro país, me permitió ser instrumento y testigo de un acto de cooperación por parte del Papa Juan Pablo II. En una de las palabras que pronunció en la Audiencia General del 19 de diciembre de 2001, época particularmente interesante, cuando empezó, y cito, pido al Señor que los argentinos con magnanimidad y generosidad encuentren en estos momentos de dificultad caminos de reconciliación y de entendimiento mutuo para construir con la ayuda de Dios y con la colaboración y el aporte de todos un futuro de paz y prosperidad. Fin de la cita. Asimismo, la experiencia del diálogo argentino, que vino pocos meses después de la crisis y durante su desarrollo, fue sin duda alguna un activo ejercicio de cooperación en momentos críticos, más allá del hecho de que el gobierno que surgió con las elecciones no creyera necesario proseguir con el ejercicio una vez superada la crisis. Luego la cooperación se fue ensombreciendo. La decisión errónea de abandonar la prestigiosa sede que la embajada había mantenido durante más de 40 años fue una de las primeras señales. Luego se produjo el episodio del ordinario gastrense y más tarde la atribución al general Gregorio del carácter de vida de la oposición. En estos tiempos, afortunadamente, de la autonomía no se habla porque nadie la pone en discusión o la pone en jaque. Por otra parte, hoy en día, los datos que nos suministra la sociología religiosa a través de las encuestas, nos muestran un crecimiento de la práctica religiosa a partir de la elección de Francisco. Ello y el prestigio adquirido por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA han consolidado y potenciado la función cooperativa de la Iglesia, sobre todo cuando las necesidades sociales abundan. La muy reciente y exitosa visita presidencial al Vaticano parece haber sido precedida por un ejercicio de discreta cooperación con el fin de evitar un controvertido paro general. A juzgar por los niveles de pobreza que durante décadas hemos venido generando en nuestra sociedad y lo poco que los argentinos hacemos en materia de asistencia y cooperación internacional es mucho lo que los católicos debemos hacer todavía. Ello, cito nuevamente el documento conciliar, como ciudadanos de acuerdo con nuestra conciencia cristiana o el nombre de la Iglesia en comunión con nuestros pastores. Fin de la cinta. Finalmente, quisiera terminar con tres comentarios que se abren hacia el futuro. Primero, las doctrinas de la Iglesia se encuentran en el ámbito conceptual que existe entre la altura de los principios y los dogmas y la evolución histórica de la realidad social, cultural y política con sus luces y sus hombros. La doctrina conciliar sobre las relaciones entre Estado e Iglesia es distinta de la que caracterizó la relación entre política y religión durante los siglos en que el Papa era al mismo tiempo un soberano territorial. Esto es señal de que las doctrinas no son inmutables como los dogmas. Ellas pueden y deben cambiar en función de las necesidades y del bien de las personas y del bien común de la sociedad. Segundo, lo que se ha dicho hasta aquí respecto de la autonomía y la cooperación con relación a la Iglesia católica es válido también a su modo, con relación a otros cultos. En este sentido, cabe recordar que el artículo segundo de la Constitución Nacional pone la cooperación con la Iglesia católica en un pie de excepcionalidad que se explica por la historia y por el lugar que la Iglesia católica ocupa en la sociedad argentina. Pero la evolución de los tiempos haría aconsejable que el Estado encontrara manera de hacer extensivo su apoyo también a otros cultos que han adquirido arraigo en nuestra sociedad y que inspiran conductas coherentes con los fines propios del ego. Tercero, finalmente, así los argentinos tenemos por delante desafíos difíciles, desafíos sociales, económicos y políticos que tienen en común un sustrato cultural. Para hacerle frente, debemos poner en juego todos los recursos de que disponemos tanto en un Estado más estrecho como en una sociedad civil fragmentada. En este contexto, desde la Iglesia se nos está proponiendo hacer crecer una cultura del encuentro. Es una propuesta de cambio cultural que es necesaria y posible comenzar desde el diálogo, la generosidad y la confianza recíproca. Así nos pondríamos la patria en nuestros hombros, en unión y cooperación, en autonomía y libertad. Muchas gracias. Gracias.